Pues por lo pronto tiene el gobernador y el alcalde y las autoridades que estar dentro del marco de la ley. Si algunos pagan tenencias, otros pagan cargos nacionales, tiene que estar dentro del marco de la ley. Mientras no haya una regularización, pues tiene que actuar en consecuencia el gobierno del estado y las autoridades. Todavía no se ve hasta el corto plazo una nueva regularización. Que tenga yo conocimiento no, lo veo poco probable en el corto plazo. Pero ya vienen elecciones, así que todo es posible. Con imágenes de Ricardo Hernández para Laguna Hoy informa Alfonso Hernández.